Aquí en el barrio Pampa estoy dictando lo que se llaman los cursos carpintería artesanal, tallado en madera más comúnmente conocido. Y lo que pasa es que ahora estoy invitando a las personas que quieran aprender este oficio, vengan para acá, yo les facilito las herramientas, traigan solamente un martillo, un guante sin dedos para que no se lastime la mano y el resto empieza acá por... se le indica lo que tiene que ser. En principio entonces cuéntenos los días, los horarios en que lo pueden encontrar aquí en la sede. Sede Barrio Pampa, aquí de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 5 a 7 de la tarde. Todo esto empezó el año pasado, ¿cierto? Sí, afirmativo. El año pasado, en noviembre, se dictaron los cursos aquí y las personas que una vez ya hicieron la recapacitación, mejor dicho, tomaron el curso de capacitación, se les entregó un diploma que les acreditaba que habían pasado el curso y además habían aprendido lo que realmente querían hacer. Cuéntenos cómo es la modalidad del taller. La gente viene y si, por ejemplo, ve esta obra que usted tiene acá expuesta, ¿comienzan a trabajar o empiezan con cosas sencillas? No, no, la verdad es que las cosas que... el secreto está no en cosas sencillas. ¿Por qué? Porque la persona al final termina aburriéndose. Una cosita, por ejemplo, una cosita tan fácil, una cucharita o algo por el estilo. No, hay que tirar el tiro a los leones, cosa que yo estoy encima de ellos diciendo no, mira amigo, hácelo aquí, hácelo allá. Y es por eso que las otras personas han aprendido tan rápido. En 20 días han aprendido lo que se podía aprender en medio año. Y todos los trabajos, una vez terminados, se hizo una exposición y se los llevaron a sus casas. No sé si los tendrán, los habrán vendido, no sé, pero la cosa, la idea sería venderlos para comprarse las herramientas. Pero las personas que vienen, mientras tanto, yo les facilito las herramientas acá porque las herramientas las hago yo mismo. Francisco, usted es ciudadano chileno, ¿por qué lo motiva a venir acá, ofrecer este servicio? Bueno, la verdad las cosas que la sangre tira, la sangre tira porque también tengo sangre argentina. La mamá de mi papá, mi abuelita por parte de paterna, nací y crié acá en Tricao, Malal, 80 kilómetros antes de llegar a Chomalal. Y ahora estoy tratando de buscar mis raíces y hay un policía de allá de apellido Benigar que está tratando de conseguirme los datos más cercanos a lo que era la familia Álvarez Muñoz. Mi padre es caballo Álvarez, caballo Busto. Pero igual viene todo de atrás, la sangre tira. Por el momento entonces está instalado aquí en nuestra ciudad. Claro, aquí en la sede Barrio Pampa. Y muy agradecido a don Juan Carlos Quintiñir, don Patuco, quien me ha dado la segunda oportunidad y personas como él, ojalá no se mueran nunca, sean eternos. ¿Para cerrar el curso tiene algún costo para quienes se acercan? Claro, la verdad las cosas que le estoy cobrando 150 pesos por persona, pero por el curso completo, no diario. La verdad las cosas que vamos a pedir 200 este año, pero como la cosa está más o menos mala, 150. Y ahora si vienen dos personas de una misma familia, les hago precio.